El cambio climático es uno de los desafíos más relevantes que enfrenta la sociedad. Sus consecuencias no sólo afectan el crecimiento del país, sino que amenaza la salud de sus habitantes. ¿De qué manera se deben conjugar los aspectos económicos, de desarrollo social y protección ambiental de una forma equilibrada? Si querés consolidarte como un profesional capaz de enfrentar esta problemática, que requiere un enfoque multidisciplinario que incluye aspectos legales, de gestión y de participación ciudadana, el ITBA te ofrece la maestría en gestión ambiental. Adquirí las herramientas para articular conocimientos técnicos con gestión empresarial, gubernamental y no gubernamental, para aplicarlas al contexto ambiental, social y económico de nuestro país, bajo un análisis fundamentado en el concepto de desarrollo sustentable. Sumate a liderar el mundo empresarial del futuro. Maestría gestión ambiental. Formate en el ITBA.